Independientemente de cualquier situación extrema a la que nos enfrentemos, nunca podemos renunciar a nuestras armas nucleares. El líder de Corea del Norte aseguró que la puerta está cerrada para cualquier negociación de desnuclearización, en un mensaje dirigido a Estados Unidos. Las fuerzas nucleares de nuestra república llevarán a cabo de manera responsable su importante misión de disuadir las provocaciones políticas y militares graves contra nosotros por parte de Estados Unidos y sus seguidores. Los comentarios los realizó durante un discurso ante el Parlamento donde se aprobó una legislación que rige el uso de armas nucleares. La ley autoriza su uso cuando el gobierno determine que su liderazgo se enfrenta a un inminente ataque nuclear o no nuclear por parte de fuerzas hostiles. La portavoz de la Casa Blanca apuntó este viernes a la diplomacia. Estados Unidos sigue concentrado en seguir coordinando estrechamente con nuestros aliados y socios para hacer frente a las amenazas que plantea Corea del Norte y para avanzar en nuestro objetivo compartido de la desnuclearización completa de la península de Corea. Y hemos dejado claro que no tenemos intenciones hostiles hacia Corea del Norte. Corea del Norte se alejó de las conversaciones nucleares con Estados Unidos en 2019. Desde entonces, Kim Jong-un ha hecho amenazas cada vez más provocativas de un conflicto nuclear con Washington y sus aliados en Asia, incluyendo a Corea del Sur. Jorge Agobian, Voz de América.